No, vamos, vamos directo, vamos directo, está impresionante el asesinato, yo creo que sobre todo, seguramente en las redes, esto salió bien en la tarde, o sea que hay que contextualizar eso, explicar bien todos los detalles, así que yo creo que sí, que podríamos arrancar con eso porque es el suceso, ¿no? Del día sin lugar a dudas, y además las imágenes son impresionantes, y me gustó que señalaste algo, que es que hacía mucho tiempo que no veíamos ese nivel de violencia en unas elecciones, ni siquiera en las peores donde ha salido Maduro, Chávez, etcétera, etcétera, claro, ellos tenían controlado también el resultado, obviamente, y por eso pues estaban democráticos, entre comillas. Aquí tengo un video donde vamos a ver todo lo que ha sucedido explicado, y vamos a ver qué fue exactamente lo que pasó, las imágenes de lo que pasó, por favor, si ustedes tienen niños mirando en este momento, no pueden estar, las imágenes están muy fuertes, vamos a ver el momento del asesinato, dónde estaba, qué pasó, las reacciones inmediatas, la explicación, quién es este hombre, para poder entonces comentar y buscar, digamos, aclarar todo lo que ha sucedido. Ariadne, muchas gracias por ese super chat, qué linda, dice, buenos días, pastores, 7K. Felicidades, muchas citas de la tienda para barrer con todos los comunistas, Escoba Challenge, sí, mi amor, cuando te lleguen, recuerda, subir fotos, review y fotos en la tienda, ¿ok? En cuanto te llegue. Entonces, miren aquí, miren aquí este video que le vamos a poner en este momento para que usted vea todo lo que ha sucedido, las imágenes son fuertes, repetimos, por favor, quita los niños, retíralos en este momento, y si usted es muy sensible, pues también, ¿ok? Vamos, antes que eso, a recordarte que tenemos una amiga nuestra, fantástica, maravillosa, que es la mejor y la más completa, que te ayuda a lograr tu sueño americano, a convertirlo en una realidad. ¿Quién dijo que el sueño americano no existe? Ahí está su lema y su equipazo de profesionales para ayudarte, Miguel, Osmani, Teresita, no sé cuántos más tienen allí para llegar a ti y darte todo lo que tú necesitas. Moni, ¿quién no quiere Moni, Moni? Usted coja el Moni que le dan y cómprese su casa, llámala al 305-815-2003 para que compres e inviertas sin estrés. Sin estrés. Estrés tienen toda esta gente, pobrecitos, ahora, miren aquí, por favor, compartan, y denme un like, miren aquí. A pesar de estar acompañado de varios escoltas, los agresores del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, lograron disparar en al menos 40 ocasiones contra el periodista de 59 años mientras ingresaba a su camioneta. El atentado ocurrió alrededor de las 6.20 de la tarde cuando se retiraba de un mitin en el colegio Anderson al norte de Quito. Acaba de sacar la policía, hay heridos. Uno de los presuntos asesinos resultó herido durante la balacera y habría fallecido durante su traslado a un hospital, informó la policía. Un video grabado desde un edificio captó cuando el candidato fue ingresado a la clínica de la mujer mal herido, donde se confirmó su fallecimiento. Entre los primeros testimonios del ataque se encuentran familiares del periodista. Estuvo saliendo con los señores que le hacen la protección, pero no había policías. Yo estaba atrás de él porque le iba a dar un abrazo. La última frase que lo dijo es, lo que es con mi familia es conmigo. El jefe de seguridad falló. A Fernando tenían que haberle sacado con un carro blindado. En el atentado hubo al menos nueve heridos, entre ellos dos policías y una candidata a diputada. Información preliminar refiere que en el ataque se habrían usado varias armas. Una granada que no estalló fue localizada momentos después. Estamos en accionar ante un evento criminal, un evento que se ha catalogado como terrorista. Lamentamos el fallecimiento del candidato. Estamos hoy en una fase investigativa recopilando todas las evidencias. Acabamos de hacer una explosión controlada de un ataque exclusivo. Fernando Villavicencio era un reconocido periodista de investigación. Reveló varios casos de corrupción en el gobierno, sobre todo de Rafael Correa, y la complicidad de autoridades con el crimen organizado. Como presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, entre 2021 y 2023, denunció actos de corrupción en contratos de empresas con el gobierno en el periodo de Guillermo Lazo. Había recibido varias amenazas contra su vida, incluida una del jefe de Los Choneros, brazo del cártel de Sinaloa en Ecuador, encabezado por José Adolfo Macías, alias Fito, quien cumple una sentencia de más de 30 años en la penitenciaría del litoral y a quien se responsabiliza de la ola de violencia en las cárceles ecuatorianas. Esta misma semana, Villavicencio había denunciado la última advertencia del cártel en su contra. El de Sinaloa me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. En sus mítines había rechazado algunas medidas de seguridad. En su cuenta de Twitter, el presidente Guillermo Lazo aseguró que el asesinato no quedará impune, y afirmó que el crimen organizado había llegado muy lejos y les caería todo el peso de la ley. Dime algo. Yo me quedo fría, interesantísimo. Hay varios puntos ahí, varios puntos. Primero que nada, decir que las imágenes conmocionan. Muy buen reportaje, la verdad. Muy bien explicado. Vemos cómo este niño estaba aquí buscando, me quedé mirando, porque la frase de campaña de él era como que era algo así, lo tenía puesto en el país, que era como, son tiempos de valiente, algo así que era muy interesante. Sí, exactamente, es tiempo de valientes, exactamente, era su lema de campaña, ¿no? Y ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos cómo este señor se está enfrentando, no solamente, por supuesto, al narcotráfico, pero también que su fuerte de campaña, de su promesa de campaña, Liu, era una administración anticorrupción. O sea, poder desbaratar todos esos hilos, que por lo que a mí me da la impresión, si ya se ha llegado a este punto, es que las conexiones con los carteles es bastante profunda, ¿sabe? Está bastante enraizado dentro del gobierno ecuatoriano. Y también luego nos va a poner, nos va a llevar, por supuesto, a Correa, que se suponía que era, bueno, la persona más anticorrupción y más esto y más lo otro. Por supuesto, el mismo periodista es que lo va a demostrar lo contrario. Es como un poco de complicidad. A mí, quizás, soy conspiranoica en ese aspecto, pero yo no creo que no esté en las manos del señor Correa. O sea, no sé, a lo mejor estoy equivocando. Bueno, es que hay una captura de un tuit de Correa donde lo amenaza directamente. O sea, pongamos esto en contexto. Contexto. Este hombre es la persona que desata como periodista la investigación sobre la corrupción de Correa. A raíz de sus reportajes periodísticos es que Correa es investigado, juzgado y condenado a ocho años de prisión. Rafael Correa es presidente de Ecuador. Recordemos que Rafael puso a Lenin Moreno a sustituirlo en las primarias y resultó después que Lenin, bueno, salió bueno de milagro. O sea, fue un milagro de Dios que Lenin hizo lo que yo aconsejaría a todos los candidatos latinoamericanos. Incluso yo creo que algún candidato aquí en Estados Unidos. Y es que tú no digas la verdad de lo que vas a hacer. Todo lo que está pasando a Trump le está pasando también porque está diciendo muy a saco todo lo que va a hacer. Entonces todo el sistema corrupto, todo el Deep State, todos los narcos, todos los pedófilos, todos los que tienen un sistema de corrupción engranado desde hace muchos años, le van arriba con todo lo que tienen. También hay que decir que a Trump le está pasando todo lo que está pasando porque están aprovechando su impacto mediático para tapar todo el problema de la cocaína en la Casa Blanca, todo el problema de Biden, de Hunter, los sobornos, o sea, toda una serie de corrupción que estamos viendo a grandes niveles y para eso se está utilizando. Entonces, este señor lo que hizo fue desatar toda una cadena de eventos contra Rafael Correa que termina con él pidiendo un refugio en Bélgica, que no sé cómo se lo dan, sinceramente. Entonces ya tú sabes, si tú tienes grandes crímenes o que se va a Bélgica y usted pide, usted dice, no, si tienen acá a Rafael Correa, pues me tienes que coger a mí también. Vamos a ver un tuit que tengo aquí que me habías mandado, que me dejó impactada porque Rafael Correa lo había amenazado directamente a este hombre. Miren ustedes y juzguen por ustedes mismos lo que había. Estamos hablando de Rafael Correa, que era parte de ese socialismo del siglo XXI, chavista, fidelista, castrista. O sea, estamos hablando de un corrupto narcotraficante de grandes proporciones. Exacto. Ok. Este hombre, pues, había sido el responsable de la caída política de Rafael Correa. De Rafael Correa. Sin lugar a dudas. Y esto es un tuit, me parece, que es un tuit, sí, de Rafael Correa, de su cuenta oficial, que dice, el único delincuente eres tú y el único prófugo fuiste tú. ¿Te acuerdas cuando, muerto de miedo, incluso trataste de disculparte de tus infamias? Eres un cobarde sinvergüenza. Pronto se te acabará la fiesta. Eso es una amenaza. Y este tuit es de noviembre del 2022. No hace ni un año todavía de ese tuit. Él pone acá, Fernando Villavicencio había puesto un tuit donde decía, me pueden explicar si está permitido hacer campaña con un delincuente prófugo, pueden responder o van a seguir calladitos. Y le pone al partido, uno de los partidos principales, supongo, en Ecuador, le pone los etiqueta. Y lo más gracioso es para que tú veas lo que hablábamos ayer, que los comunistas y los izquierdistas niegan la realidad como si vivieran en un mundo paralelo. Fíjate que él, en ese tuit, le va a decir, el profe eres tú. Mi hermano, si usted es profe. Increíble, increíble. El profe eres tú. El profe eres tú. El tipo está en Ecuador. Pero el profe eres tú. El deathlighting absolutamente, manipulación psicológica, además evade el tema, porque le está aquí la pregunta, por ejemplo, además de la amenaza implícita en el tuit, que se ve a la cara, y de hecho hay un vídeo también donde lo vuelve a amenazar, ya como es uno, la gente está sacando las cosas, ahora tú sabes, todo se empieza a revolver. Y Fernando, en ese tuit del 22, el 13 de noviembre del 22, le va a decir, bueno, a mí alguien me tiene que explicar, ¿verdad? Si está permitido, si esto es legal, hacer campaña con un delincuente profundo. Es lo que él va a poner sobre la mesa. ¿Qué hace la rata de dos patas esta que es Rafael Correa? Narcotraficante, porque además las conexiones del socialismo 21 con el narcotráfico están más que demostradas. Solamente ver los sobrinos de, ¿cómo se llama la esposa de Maduro? Bueno, se me olvida el nombre. Cilia. Bueno, Cilia, los sobrinos de Cilia, y bueno, todas las cosas que se han destapado, que son todos unos corruptos, ellos y sus hijos y sus familiares, miremos aquí a Hunter Biden. Él le va a poner ese cuestionamiento extremadamente válido, y él pues se va a ir por la rama negando la realidad de una manera increíblemente absurda. Señora, estas gentes son peligrosísimas, por eso el comunista, ahora sí voy a hacer yo la radical, el único comunista bueno es el comunista muerto. Eso es una realidad porque es que son delincuentes y se va a parar. Miren el nivel de manipulación, así mismo va a hacer el puestadero y todo lo demás. No, bueno, el delincuente eres tú. Hermano, que usted te ha acusado, que usted te tuvo que salir corriendo, pero no, ellos te lo miren y te va a ver completamente. Él no ha respondido la pregunta. A ver, respóndeme, ¿esto es legal? ¿Que tú puedes hacer campaña? Y eso mismo hizo de nadie en toda la directa de Carlitos, por poner tu ejemplo, ¿entiendes? Esto es muy interesante, yo no voy a estar pila. Lo otro que me preocupa es que cuán grande es la corrupción y cuán grande es el narcotráfico, las conexiones con Ecuador y toda esta gente del siglo XXI para que maten al tipo. Para pagar los magnicidios. El campo está hasta aquí, hasta ahí. Te digo, Latinoamérica se había caracterizado por estos magnicidios absurdos que además dañan todo el proceso de vivir en democracia o intentos de democracia. Hacía mucho tiempo no veíamos algo así, algo así porque se suponía que, bueno, que el mundo pues había avanzado o por lo menos las técnicas eran más sutiles. Me preocupa porque no sé por qué, no sé por qué mi mente conecta hasta acá, hasta Estados Unidos. Vaya, que es cierto pasar aquí ya es como el colmo, pero como están las cosas, no sé si ves lo que yo veo, como están las cosas, veo un tiro a Trump encantado de ir de la vida. Si no lo pueden meter preso, me da la impresión que tú te van a optar por matarlo. Y fue el cartel de Sinaloa que mató a Trump porque se oponía a la frontera abierta. Un ejemplo, qué sé yo, o qué sé yo, no sé. Una de las propuestas de este hombre era precisamente la frontera marítima militarizarla para poder evitar la entrada de drogas y la salida de drogas a través de la frontera marítima, de los puertos que comercia la droga en Ecuador. Entonces, él se había metido con ese tipo de narcotraficantes y que además estamos hablando de que para nadie es un secreto que Maduro, que Canel, que los Lula y toda esa gente son narcotraficantes y que se permiten unos a otros los pasos de la droga a través de sus países para traerla a Estados Unidos o enviarla a Europa, que es donde se consume ampliamente y a un precio muy superior. Entonces, lamentablemente, ahora tienen en la Casa Blanca a una persona que los está ayudando a todo esto y que no hace nada. Cero. Ayer, y ahora podemos llegar ahí en un momento, ayer hubo un senador norteamericano que propuso el levantamiento de las sanciones a Cuba, sacarlo de la ilícita a países terroristas, o sea, una serie de blandenguerías con respecto a la dictadura que Alex lo estuvo reportando en su programa anoche en Hola a Ocaola y quiero decirte que fue uno de los mejores discursos que le he oído dar a Alex con respecto a Cuba, al embargo, a las personas que están haciendo la agenda castrista en los Estados Unidos defendiendo esa agenda que al final es la agenda del narcotráfico, señores. Vamos a estar aquí. O sea, todo esto conecta precisamente con Cuba y con todo porque aquí lo que estamos viendo es la corrupción del narcotráfico que no le importa ya si eres de izquierda o de derecha, lo que le importa es que los dejes existir y comerciar y enriquecerse. Y ahí te das cuenta lo que está oculto detrás de estas personas que quieren las fronteras abiertas. Todo entre las muchas cosas que pueden, objetivos que puede tener la política de las fronteras abiertas, desestabilizar a Estados Unidos, tener la región en un caos, mantener la trata de personas, de niños, ¿verdad? Recordar el camp of freedom. Además de todo eso, necesitan esa frontera abierta para mantener su negocio porque si no, las mismas guerrillas no tuvieran sentido. Recordar que las guerrillas son procesos fracasados de nacimiento. Agustín Laje lo va a explicar de manera magistral, lo ha explicado muchas veces, porque la única guerrilla que funcionó como el papel, como la teoría dice, ¿verdad? Según la teoría de Che Guevara y qué sé yo, y más o menos tú, y el tigre de papel y todo eso, la única que funcionó fue la de Cuba porque estaba avalada por Estados Unidos. Y porque el ejército de Batista prácticamente lo entregó todo a los castristas. El resto de los procesos y proyectos son fracasados per se, no pueden funcionar, no existen y quedan simplemente como remanentes del narcotráfico puro, que es lo que son, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, ojo ahí porque la cosa se pone fea. Y si esto, a ver, si el señor Biden no se posiciona de una vez por todas, esto es un relajo. Lo que está pasando es un relajo. Esto, fíjate, si es un relajo y un desorden y un caos total. Y por qué todo está mal. De punta a cabo es que pasan estas cosas. Cuando Estados Unidos se retira y no cumple el papel que tiene que cumplir la policía del mundo. ¿Esto es lo que pasa? Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa de desorden, caos. Peligroso. Peligrosísimo. Peligrosísimo porque además aquí estamos viendo que poco a poco los narcotraficantes van llegando a los poderes de todos los estados en Latinoamérica. Tengo un punto. Ahorita, es decir, ahora mismo, ok, Estados Unidos es una potencia mundial, pero es que ahorita cuando toda esa gente estén unidos y está China y está Rusia metiéndose aquí o allí, van a ser una potencia. A 20 millas, a 30 millas, a 90 millas. Mira, alguien estaba preguntando, y eso lo explico muy bien, Alex, ahora te lo voy a poner para que lo veas. Entonces, está alguien preguntando en el chat, estaba preguntando qué había dicho Correa. Si Correa había dicho algo a partir del asesinato del candidato después que él mismo lo había amenazado. Bueno, para sorpresa de nadie, no ha dicho nada. No ha dicho nada. Hace ocho horas ya después del asesinato, y aquí la gente a primera hora del jueves 10 de agosto, sintonizamos desde las seis. Pero yo sí vi que puso algo. Yo vi que puso algo. ¿Dónde dónde? Creo que te lo mandé en el chat. Pero igualmente es curioso porque si lo puso, igual no lo estamos encontrando ahí directo. Déjame chequear por aquí. Lo veo aquí, o sea, no sé. Déjame ver. ¿Es una foto o eso? Déjame ver, déjame ver un saludo acá porque, ajá. Porque tú ven aquí, por ejemplo. Ah, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hoy el correísmo amanece contento. ¿Serán cínicos? No, 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 no. Puesto nada. No, no. El que te mandé es el tuit viejo. El tuit de la amenaza. ¿El de la amenaza? Porque yo dije ya que había pedido el cupo. ¿Por qué? Dice, sus cifras le dan 44%. Ya se ven en Carondelet en una sola vuelta ecuadolarizadora. Ubícanse un atopic otoro tercero. Yacu cuarto. Es decir, que el correísmo va ganando las elecciones y amanece contento. Ese es el tuit que hace seis horas el señor, pues, hace tres horas. Oh, mira si puso. Sí, está. Esa es la niña. Casos sobornos fue todo un montaje para impedirme participar en las elecciones de 2021. Por eso Bélgica, donde ya yo residía, me otorgó asilo político. Cuatro informes de Naciones Unidas denuncian el caso y relacionado. Claro, porque Naciones Unidas es tan honesta y no está dominada por los violadores de derechos humanos. O sea, no es deber de la prensa contextualizar criticando el artículo del país. Sí, 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 lo tengo aquí, lo tengo aquí. Este mencionó que, Bavita, gracias a que le está mandando el tuit donde Rafael sí habla sobre eso. Pero mira, sigue leyendo, sigue leyendo, voy para leer esto que estás leyendo. Dice, no es deber de la prensa que es por lo que dice. No es deber de la prensa contextualizar, pone, y además hay otro retuit que dice ¿Quién asesinó a Villavicencio? Uno, es baleado dentro de un patrullero. Dos, su seguridad no despejó su salida delantera. Tres, homicida es abatido unos metros más adelante. Cuatro, al homicida lo trasladan a flagrancia y no a una casa de salud. Después se confirma su muerte. Esto apesta. Están queriendo decir que la propia gente lo mató. Fíjate si son. Ya, mira, te mandé el tuit con el pésame, yo lo había visto el pésame del señor Correa. El tuit con el pésame. Vamos a ver el pésame de Correa. Estos son el palacio del cinismo esta gente. Yo de verdad, que yo quisiera. No, yo es que ya sabía que lo había visto por algún lado. Son el palacio del cinismo. El palacio del cinismo. Míralo ahí. Ahí está. Gracias, babita. Eres la mejor de más completos. Dice, han asesinado a Fernando Villavicencio. Ecuador se ha convertido en un estado fallido. Duele, es patria. Mi solidaridad con su familia y con toda la familia de las víctimas de la violencia. Los que pretenden sembrar aún más odio en esta nueva tragedia, ojalá entiendan que aquello tan solo nos sigue destruyendo. Qué descarado, por el amor de Dios. Qué descarado. Duele, es patria. Es el tipo de asesino que van a ver. Fíjate si sabe. Que cierra los comentarios. Ah, es el punto importante. Que sabía que esto es que lo había creado, algo que tenía el tuit. Cierra los comentarios. Exacto. Cierra los comentarios del tiro. Así que, así lo habrán puesto a esta familia Yesi World. Yesi, esta gente son tus ídolos, ¿verdad? De verdad. Yo creo que siga el ejemplo, me da la impresión. Mira, es que son así. Los socialistas son así. Mira, mentirosos, manipuladores, corruptos. Mierdas de gente, ¿verdad? Que además no soportan el cuestionamiento, no soportan el escrutinio público. Eso, díganse, capo, socialista como esta gente, ¿verdad? O díganse socialistas emocionales, como yo les llamo, ¿vale? Porque es que todos se comportan así. Así que se lo tienen que haber estado comiendo vivo ahí en el... Es que es una falta de respeto. Es que es una falta de respeto. Es que es una falta de respeto. Es el clásico tipo que secuestró al niño y va y hace la búsqueda con la policía. Aparte, yo los ayudo a buscar una cosa de ese nivel de... Es que todos son unos cínicos. Todos son unos cínicos, mienten más que hablan. O sea, no les importa. No tienen ningún pudor a la hora de mentir.